Se va el puente de Juan B. Justo. Van a deponer el viejo puente construido en 1969. Buenos Aires crece y se actualiza. El puente de 370 metros de longitud. Van a levantar las vías y el tren va a pasar por el aire. Y ese puente lo he usado muchas veces. Donde tu obra se ve nada más así, el tipo sigue caminando y no ha pasado nada. La ciudad es un territorio de batallas visuales. Vos lo estás jugando, en definitiva. Es un juego, loco. Más que nada es humor. Esto es diseño gráfico en libertad o como quieras llamarlo. Hago lo que quiero, lo extiendo y me divierto. Vamos a demoler el famoso puente de Juan B. Justo y Córdoba. ¡Gracias!